Estas son todas las altas y bajas de la Liga MX para la apertura 2023. Todos los días estaremos actualizando y subiendo un nuevo video de todas las transferencias del fútbol mexicano. No olvides suscribirte para estar al tanto de todo y deja en los comentarios el equipo que creas que está siendo el mejor mercado de fichajes. Altas, bajas y rumores del América. Las altas del equipo son Kevin Álvarez del Pachuca. Andrés Yardine del San Luis. Santiago Naveda del Mietz. Mauro Lainez de Juárez. Julián Quiñones del Atlas. Las bajas hasta el momento son El Tan Ortiz que renunció como director técnico. Jürgen Damm que pasó a ser nuevo jugador del Atlético de San Luis. Roger Martínez que termina contrato. Federico Viñas a León. Pedro Aquino que se va a Santos. Iker Moreno que se va al San Luis. Rumores de jugadores que pueden llegar al América. Marc Campos de los Santos. Ricardo Chávez del San Luis. Raúl Jiménez del Wolverhampton. Gerardo Hortiaga del Yenck de Bélgica. Gabriel Barbosa del Flamengo. Theon Wilke del Brujas. Héctor Moreno del América. Sergi Canos del Olimpiakos. Gonzalo Plata. Gabriel Menino del Palmeiras. Maxi Gómez del Tramsosport. Altas, Bajas y Rumores del Atlas. Las altas son Rivaldo Lozano que viene de los Santos. Eduardo Aguirre de Santos. Mateo García de Lari Salonica. Julián Zapata del Ebnegado FC. Bajas Jesús Osejo como agente libre. Diego Barbosa que se va al Tijuana. Edison Flores que se va al Universitario de Perú. Antonio Sánchez que se va a Correcaminos. Aníbal Chalá como agente libre. Y rumores de jugadores que puedan llegar al equipo son Alejandro Mayorga de las Chivas. Uros Durdevich del Sporting de Ijon. Igor Lichnowski de Tigres. Jerry Mina del Everton. Brian Trejo del Mazatlán. Andrés Montaño del Mazatlán. Altas, Bajas y Rumores del Atlético de San Luis. Altas al momento son Jürgen Damm del América. Diego Abitia que llega del Toluca. Iker Moreno que llega del América. César Montes del Tepatitlán. Jordan Silva del Cruz Azul. Cata Domínguez del Cruz Azul. Gustavo Leal como director técnico. Sebastián Sales del Bastia. Benjamín Galdámez de la Unión Española de Chile. Bajas David Ochoa que fue baja del equipo. Marcelo Barovero que termina contrato al igual que Sabín Merino, Rodrigo González y David Andrade. Ricardo Alba que se va a Correcaminos. Fernando Viñuelas que se va al Toluca. Andrés Yardine que se va al América. Aldo Cruz que se va a Juárez. Rumores de jugadores que puedan llegar al equipo son Joelson Fernández del Sporting de Lisboa. Altas, Bajas y Rumores de las Chivas. Altas confirmadas de jugadores que llegan al equipo son Ricardo Marín del Celaya. Oscar Wally del Lugo. Tamed del Puebla. Eric Gutiérrez del PCB. Las bajas confirmadas del equipo son Luis Olivas que se va al Mazatlán. Sebastián Pérez que se va a Juárez. Sergio Flores que se va a Mazatlán. Y los rumores de jugadores que se están sondeando para la Chivas son Carlos Acevedo de Santos. Jesús Gallardo del Monterrey. Andrés Sánchez del San Luis. Alan Pulido del Kansas City. Carlos Vela de Los Ángeles FC. Luis Chávez del Pachuca. Fidel Ambriz del León. Arturo Palma del Necaxa. Chucky Lozano del Napoli. Altas, Bajas y Rumores del Cruz Azul. Las altas al momento son Carlos Alcedo de Juárez. Moisés Vieira que llega del Fortaleza de Brasil. Kevin Castaño de Águilas Doradas. Diver Cambindo del Independiente de Medellín. Willardita de Newells. Bajas por término de contrato son El Chagui Martínez. Ramiro Funes Mori. Gonzalo Carneiro. Michael Estrada. Jaiber Jiménez. Y el Cata Domínguez. Rafael Baca. Ramiro Carrera. Iván Morales. Jesús Corona. Jordan Silva que se va al San Luis. Rumores de jugadores que puedan llegar al equipo. Juan Dineno de los Pumas. Brian Lozano del Atlas. Juan Bruneta de Santos. Harold Preciado de Santos. Isco Alarcón como agente libre. Robert Morales de Cerro Porteño de Paraguay. Cristian Calderón de Chivas. Valle Yagné de Turquía. Luciano del Sao Paulo de Brasil. Camilo Vargas del Atlas. Alfonso Blanco de León. Alan Pulido del Kansas City. El Diente López de Tigres. Nicolás Freire de Pumas. Jesús Dueñas de Tigres. Altas, bajas y rumores de los bravos de Juárez. Altas oficiales de jugadores que llegarán al equipo son. Sebastián Saucedo del Toluca. Francisco Reyes que llega del Atlante. Avilés Hurtado del Pachuca. Aitor García del Sporting de Ijón. Gonzalo Pelúa como agente libre. Ángel Zapata de Rayados. Sebastián Pérez de Chivas. Diego Campiño del Tapatío. Jared Ortega del Toluca. Amaury Escoto del Celaya. Aldo Cruz del San Luis. Carlos Higuera del Tijuana. Luca Martínez Dupuy de Rosario Central. Las bajas confirmadas son. Por término de contrato. Mauro Lainez. Emiliano Velásquez. Alan Medina. Alberto Acosta. Y Felipe Rodríguez. También Carlos Alcedo que ya es nuevo jugador del Cruz Azul. Ventura Alvarado que termina contrato. Gabriel Fernández que se va a Pumas. Rumores de jugadores que pueden llegar al equipo son. Sebastián Jurado del Cruz Azul. Rafael Baca del Cruz Azul. Carlos Higuera del Querétaro. Nicolás Freire de Pumas. Altas, bajas y rumores de León. Altas confirmadas que van a llegar al equipo son. Federico Viñas del América. Omar Fernández del Puebla. Borja Sánchez del Real Oviedo. Pedro Budip del Puebla. Bajas Joel Campbell por término de contrato. Lucas Dillorio que se va al Pachuca. Saúl Zamora que se va al Tapatío. Y rumores de jugadores que pueden llegar al equipo son. Marino Inostroza del Pachuca. Benjamín Galdámez. Mauro Lainez del América. Altas, bajas y rumores del Mazatlán. Hasta el momento se tienen las siguientes altas. Ismael Rescalvo que llega como director técnico. Hugo González que llega del Necaxa. José Madueña que llega del Querétaro. Lucas Meroya que llega de Huracán de Argentina. Jair Díaz que llega del Tijuana. Luis Amarilla del Minnesota United. Luis Olivas de Chivas. Sergio Flores de Chivas. Alan Medina de Juárez. Las bajas hasta el momento son. Por término de contrato. Rubén Omar Romano el director técnico. Marco Fabián. Enrique Cedillo. Luis Quintana. Osvaldo Alaniz. Raúl Sandoval y Emilio Sánchez. Efraín Orona. Fernando Yescas. Ariel Nahuel Pan. Nicolás Biconis que termina contrato. Estas son las altas, bajas y rumores del Monterrey. Las altas hasta el momento son. El Tan Ortiz como director técnico. Emanuel Gutiérrez de Cruz Azul. Daniel Parra del Morelia. Bajas Víctor Manuel Bucetich. Dubán Vergara que se va a Santos Laguna. Y los rumores hasta el momento de jugadores que puedan llegar al equipo son. Brian Lozano del Atlas. Osiel Herrera del Atlas. Diego Valdés del América. Lucas Moura del Tottenham. Gabriel Barbosa del Flamengo. Pedro Abreu del Flamengo. Jonathan Caleri del Sao Paulo. Oliver Torres del Sevilla. Jorge Sánchez del Ajax. José de Jesús Corona del Sevilla. Altas, bajas y rumores del Necaxa. Las altas hasta el momento son. Rafael Dudamel como director técnico. Jorge Rodríguez que llega del Toluca. Misael Domínguez de los Cholos de Tijuana. Cristian González del Tepatitlán. Jesús Alcántar del Sporting de Lisboa. Andrés Colorado del Partizán de Belgrado. Daniel Mantilla del Deportivo Cali. Jair Cortés de Oaxaca. Bajas, Andrés Lilini que era director técnico. El portero Hugo González que se fue al Mazatlán. Edson Partida y Juan Segovia que terminan contrato. Damian Batallini. Rafael Ramírez. José Carlos Van Ranking. Juan Pablo Domínguez que se va al Toluca. Fernando Madrigal que se va a los Cholos de Tijuana. Y los rumores de jugadores que puedan llegar al equipo son. Jorge Rodríguez del Toluca. Emilio Martínez del Puebla. Ezequiel Unzaín de Defensa y Justicia. Waldo Rubio del Tenerife. Altas, bajas y rumores del Pachuca. Altas confirmadas de jugadores que van a llegar al equipo son. Damián Barreto del Independiente de Argentina. Lucas Dillorio de León. Las bajas confirmadas son. Kevin Álvarez que se va al América. Mauricio Isaís que se va al Toluca. Oscar Murillo. Cristian Arango que se va al Real Salt Lake de la MLS. Romario Ibarra que se va al Real Oviedo. Avilés Hurtado que se va a Juárez. Rumores de jugadores que pueden llegar al Pachuca son. Borja Bastón de Real Oviedo. Bayron Castillo de León. Jesús Orozco de Chivas. Miguel Terans del Atlético Paranaense. Altas, bajas y rumores del Puebla. Altas hasta el momento tenemos a. Kevin Velasco que viene del Deportivo Cali de Colombia. Brian Angulo que llega del Toluca. Efraín Orona del Mazatlán. Miguel Fraga de Mineros. Sebastián Olmedo del Esportivo Luqueño. Las bajas del Puebla son. Emilio Martínez que se va al Necaxa. Omar Fernández que se va al León. Kevin Ramírez que termina contrato. Pablo Parra que termina contrato. Anthony Silva que termina contrato. Lucas Maya que termina contrato. Emanuel Gularte que se va al Querétaro. Rumores de jugadores que pueden llegar al equipo son. Sebastián Olmedo del Luqueño de Paraguay. Altas, bajas y rumores de los Pumas. Altas hasta el momento tenemos a. Robert Ergas del Olimpia de Paraguay. Gil Alcalá que llega del Querétaro. Nathan Silva del Atlético Mineiro. Lisandro Magallán del Elche. Bajas al momento tenemos a. Diogo de Oliveira que terminó contrato. Igor Meritao que termina contrato. Brian Figueroa que se va a Mineros de la Liga de Expansión. Marco García que se va al Querétaro. Jonathan Sánchez que termina contrato. Y los rumores de jugadores que puedan llegar al equipo son. Luis Quiñones de los Tigres. Leo Fernández del Toluca. Rogelio Funes Mori del Monterrey. Nicolás Díaz de los Cholos. Edgar Saldívar del Atlas. Tomás Molina de Juárez. Iván Morales de Juárez. Michael Estrada del Cruz Azul. Héctor Moreno del Monterrey. Edgar Saldívar del Atlas. Mario Balotelli del Sion. Altas, bajas y rumores del Querétaro. Altas confirmadas de jugadores que van a llegar al equipo son. Raúl Sandoval de Mazatlán. Marco García de Pumas. Federico Lertora de Tijuana. Guillermo Alisson del Celaya. Joaquín Montesinos de Cholos. Oscar Manzanares de Santos. Camilo Zambezo del Toluca. Emanuel Gularte del Puebla. Las bajas confirmadas del equipo son. Gil Alcalá. Jesús Madueña que se va al Mazatlán. Aarón Salazar que se va a Correcaminos. Kevin Balanta que se va a Cholos. Rafael Fernández que se va a Cholos. Rumores tenemos a. Igor Meritavo de los Pumas. Rafael Baca del Cruz Azul. Jordan Sierra de Juárez. Javier López del Pachuca. Altas, bajas y rumores de los Santos. Altas confirmadas para el equipo de los Santos son. Jesús Osejo del Atlas. Alejandro Gómez que también llega del Atlas. Dubán Vergara del Monterrey. Pedro Aquino del América. Bajas al momento tenemos a. Cecilio Domínguez que termina contrato. Rivaldo Lozano que llega al Atlas. Y Eduardo Pérez que termina contrato. Kevin Picón que se va al Sporting de Guijón. Eduardo Aguirre que se va al Atlas. Oscar Manzanares que se va al Querétaro. Rumores de jugadores que pueden llegar al equipo son. Luis Reyes del Atlas. Pedro Aquino del América. Uro Urebi del Sporting de Guijón. Carlos Izquierdos del Sporting de Guijón. Anderson Santamaría del Atlas. Anderson Santamaría del Atlas. Santiago Ramírez del Atlético Morelia. Jorge Sánchez del Ajax. Altas, bajas y rumores de los Tigres. Altas confirmadas del equipo son. Eugenio Pisuto del Sporting Braga. Felipe Rodríguez de Juárez. Bajas al momento tenemos a. Igor Lichnowski que termina contrato. Rumores de jugadores que pueden llegar al equipo son. Jean Meneses del Toluca. Alexis Vega de Chivas. Jordi Caicedo que podría regresar del Sivasport. Roberto Alvarado de Chivas. Jorge Sánchez del Ajax. Lucas Olaza del Valladolid. Altas, bajas y rumores del Toluca. Altas tenemos a. Mauricio Isaís que viene del Pachuca. Juan Pablo Domínguez del Necaxa. Fernando Piñuelas del Atlético San Luis. Robert Morales de Cerro Porteño. Adrián Mora de Juárez. Bajas hasta el momento tenemos a. Carlos González que se fue al Tijuana. Jorge Rodríguez que se va al Necaxa. Sebastián Saucedo que termina contrato. Brian Angulo que se va al Puebla. Diego Abitia que se va al San Luis. Camilo Zambezo, Alan Rodríguez y Jorge Torres Nilo que terminan contrato. Christopher Engelhardt como agente libre. Rumores de jugadores que pueden llegar al Toluca son. Heriberto Jurado del Necaxa. Alexis Peña del Necaxa. Víctor Dávila de León. Rafael Baca del Cruz Azul. Luis Muriel del Atalanta de Italia. Miguel Borja del River Plate de Argentina. Lucas Alario del Frankfurt de Alemania. Nicolás Fernández del Defensa y Justicia de Argentina. Diente López de Tigres. Rodrigo Aguirre del Monterrey. Juan Bruneta de Santos Laguna. Facundo Colido de Tigre. Rafael Elías del Palmeiras. Altas, bajas y rumores de los cholos de Tijuana. Altas tenemos confirmado a. Carlos González que llega del Toluca. Diego Barbosa que llega del Atlas. Fernando Madrigal del Necaxa. Jesús Corona del Cruz Azul. Kevin Balanta del Querétaro. Rafael Fernández del Querétaro. Aarón Mejía de Dorados. Iván Tona de Rayados Expansión. Alan Vega de Dorados. Bajas confirmadas son. Jonathan Orozco. Everardo Rubio. Luis Rodríguez. Joaquín Montesinos que terminan contrato. Jair Díaz que se va al Mazatlán. Federico Lertora que se va al Querétaro. Felipe Félix que se va a Dorados. José Juan Vázquez que se va al Cancún FC. Carlos Higuera que se va a Juárez. Leonel López del Club Testrongest. Y rumores de jugadores que pueden llegar al equipo tenemos a. Rafael Fernández del Querétaro. Misael Domínguez que se va al Necaxa. Alan Pulido del Kansas City. Javier López del Pachuca. Jesús Corona del Cruz Azul. Eso sería todo amigos. Muchas gracias por su atención. Si tienen rumores de jugadores que puedan llegar a algún equipo de la Liga MX. Déjalo en los comentarios. Saludos.